1.474 burgaleses pasaron a engrosar las listas del desempleo el pasado mes de octubre, una subida significativa que afectó a todos los sectores y que eleva hasta 18.590 las personas que actualmente están apuntadas como demandantes de un puesto de trabajo en la provincia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y hoy también les vamos a hablar de dos proyectos culturales pendientes de ejecución, la ampliación del Museo de Burgos y la construcción del nuevo Archivo Histórico Provincial. La Junta de Castilla y León marca plazos al futuro gobierno, deberían estar en marcha a lo largo de la próxima legislatura. Dar el impulso definitivo para que tanto el Archivo Histórico Provincial como el Museo de Burgos, en breve ya, o al menos en esta legislatura, sean una realidad esas nuevas sedes. 1.120 pensionistas burgaleses que cotizaron a tiempo parcial podrán reclamar el aumento de su pensión a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que se les había calculado mal su retribución. UGT ha lanzado una campaña informativa. 25 años de trabajo han permitido digitalizar 200.000 documentos históricos del Archivo de la Catedral de Burgos. Las capillas de Santa Ana y la Visitación han sido las últimas en ser catalogadas. Pero todavía queda tarea pendiente. La Fundación Caja Círculo ha renovado su compromiso con el templo. Además, da la casualidad de que estas dos capillas corresponden al siglo XV. Es el siglo donde Burgos estaba en plena ebullición. Y casi sin tiempo para asumir la derrota ante Zaragoza, San Pablo vuelve a la cancha. Esta noche jugará en el Coliseum la cuarta jornada de la Champions League ante el colista, el histórico Pau-Ogte francés. El miércoles será de nuevo una jornada de tiempo revuelto y vientos del oeste. La nubosidad irá en aumento según avance la jornada, con lluvias por la tarde. Las temperaturas van a subir ligeramente. El pasado mes de octubre se ha cerrado con datos negativos para el empleo. 1.474 burgaleses han pasado a engrosar las listas del desempleo. El paro afecta en la actualidad a 18.590 burgaleses. Sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social creció en más de 1.000 personas. Octubre se ha despedido con casi 1.500 parados más que en septiembre, un mes que se ha cerrado con 18.590 desempleados en la provincia de Burgos. Siguen siendo las mujeres las que más trabajo demandan. Actualmente hay alrededor de 11.000 burgalesas sin empleo registradas en las oficinas del ECIL. Son 1.597 los menores de 25 años que buscan trabajo y 2.500 extranjeros. Por sectores, todos arrojan datos negativos tras la culminación del mes de octubre. Servicios lidera la subida del paro con 663 nuevos desempleados y le sigue muy de cerca la agricultura. Hay 179 parados más en la industria, 10 en el sector sin empleo anterior y 7 más en la construcción. El pasado mes se formalizaron 16.799 contratos, 2.600 más que en septiembre, más de 15.000 fueron de carácter temporal. Un mes malo para el empleo pero en el que sin embargo ha aumentado la afiliación a la seguridad social en más de 1.000 nuevos inscritos hasta hacer un total de 150.418. El desempleo deja 6.942 parados más en Castilla y León y en el conjunto del país también datos negativos. El paro sube en casi 100.000 personas. Unos datos preocupantes a juicio de los sindicatos que reflejan un claro estancamiento de la economía. UGT denuncia la elevada temporalidad de los contratos y también la discriminación de las mujeres en el mercado laboral. Cada vez hay más dificultades de acceder al empleo en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Nuestro mercado laboral está plagado de precariedad y de miseria. Estamos en una situación en que las mujeres en nuestra provincia y en nuestra ciudad son las paganas de todos los males del mercado laboral. Trabajan por horas, no hay contratos. 1.120 pensionistas burgaleses podrán reclamar el aumento de su pensión tras cotizar a tiempo parcial. Lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional que consideró nula la reducción que se aplicaba para calcular la cuantía de sus prestaciones. Dicha sentencia es de aplicación inmediata. Sin embargo, la Seguridad Social ha limitado su aplicación tan solo a las nuevas pensiones. Por ello, UGT lanza una campaña informativa con el objetivo de ofrecer los servicios jurídicos del sindicato a los afectados. Una persona, por ejemplo, que haya trabajado 20 años con una jornada a tiempo parcial del 50% y una base media de cotización de 700 euros, con la anterior regulación cobraría una pensión de 350 euros. Y con la regulación, tras la sentencia, tendría derecho a una pensión de 429,80. En clave municipal les contamos que el Partido Popular cree que el Ayuntamiento de Burgos está preparando una subida de impuestos. La evidencia, dicen, está en las diferencias en los posibles ingresos previstos en el nuevo presupuesto y las previsiones realizadas por el órgano de gestión tributaria hace dos años que tiran más a la baja. Los populares aseguran que esta posible subida afectaría al impuesto de bienes inmuebles o al de tracción mecánica. Por eso van a llevar al Pleno una propuesta para evitar esa hipotética subida. Los burgaleses no pueden pagar en modo alguno la falta de eficacia, la falta de gestión, la nula gestión que se está produciendo en el Ayuntamiento. Creemos que hemos conseguido durante estos años prestar unos buenos servicios sin subir un solo euro los impuestos y entendemos que eso debe ser la línea de cara a los próximos meses. Iniciamos la información de campaña en la que vamos a otorgar a cada partido político el tiempo que le corresponde en función de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones generales del 28 de abril. La ministra de Trabajo en Funciones participaba anoche en un encuentro abierto en el Fórum Evolución. Desde allí animaba a los afiliados burgaleses a convencer a los indecisos para que este 10 de noviembre el Partido Socialista pueda desbloquear España. 140 años de experiencia, siempre con las mismas ideas. Es la baza del PSOE para convencer a los indecisos. Las que tienen que ver con la defensa de la justicia social, de la libertad, de la igualdad. Frente a ellos, cuatro campañas que, aseguran los socialistas, solo buscan bloquear a Sánchez. De todos los argumentos a mí había uno que me dejaba anodado y es esto de hay cosas más importantes que sacar a Franco del Valle de los Caídos, ¿verdad? Que yo siempre pensaba, digo, como si no se pudieran hacer dos cosas a la vez. Un resultado contundente a su favor sería para ellos la única manera de salir adelante. Será mejor que vayas a votar cansado de votar que no que luego estés cuatro años cansado de que gobierne el Partido Popular con Vox y con Ciudadanos. La cumbre climática por primera vez en nuestro país, la subida del salario mínimo, de las pensiones, no han estado parados, repiten. Estamos en el siglo XXI, estamos sufriendo muchos cambios y tenemos que tener a todas las personas preparadas para afrontar esos cambios y no dejar a nadie atrás. Aunque reconocen, queda mucho por hacer. Desde ayer hasta que acabe el año, las mujeres ya trabajamos gratis. La modificación de la reforma laboral, aprobar la ley de eutanasia, el reto demográfico, cuestiones que no saldrán adelante, advierten, si continúa el bloqueo. El Partido Popular propone que una empresa pueda estar constituida en tan solo cinco días. Además, anuncian una rebaja de impuestos de hasta 700 euros anuales por persona. Dice el PP que es tiempo de recesión económica, de falta de confianza y de destrucción de empleo debido, aseguran al desgobierno socialista. Frente a eso, anuncian propuestas económicas, 11 medidas como la eliminación del impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio, una caída del impuesto de la renta o la disminución del impuesto de sociedades al 20%, entre otras medidas más enfocadas a los empresarios. Se va a establecer una tarifa plana para los autónomos, se va a ampliar hasta los 12 meses y sobre todo hasta los 24 meses en aquellos casos de menores de 30 años, de jóvenes, de gente con violencia, el tema de violencia de género. Según el PP, todas estas medidas se traducen en un importante ahorro para los ciudadanos. Pues que a los propios españoles les supone 700 euros menos de gastos, es decir, impuestos al año, es un ahorro de 700 y sobre todo lo que más tiene con la empresa es que se van a incluir, se van a introducir 16.000 millones de euros para la economía productiva. Acusan al PSOE de olvidarse de los viernes empresariales y aseguran con Sánchez se pagarán 1.000 euros más anuales en impuestos. La candidata al Congreso por Ciudadanos, Aurora Nacarino Bravo, pasaba noche por Noticias 8. Aseguró que es el momento de desbloquear el país y cree que para ello solo se puede hacer con políticas de centro. A pesar de que las encuestas no dan buenos resultados para Ciudadanos en estas próximas elecciones, su candidata al Congreso de los Diputados, Aurora Nacarino Bravo, asegura que estos sondeos siempre les tratan mal. Siempre nos tratan mal, siempre tenemos que remar contra corriente. En abril ninguna encuesta anticipaba que fuésemos a sacar 57 escaños. Creo que la que más nos daba 50 y ya era una cosa como que decían, una locura, ¿no? Pero bueno, sacamos un buen resultado en abril. Insiste que para que no se repita de nuevo un bloqueo político, Ciudadanos es el partido que puede llegar a acuerdos. Por ello pide a la sociedad que hagan un último esfuerzo. Entiendo la situación de enfado, entiendo la frustración de la ciudadanía, pero también me gusta decirles, hay que hacer ese pequeño esfuerzo de ir a votar porque si los moderados nos quedamos en casa el domingo, si el centro se queda en casa el domingo, los que ganarán serán los extremos. Señala que el partido naranja es un partido de reformas que se podrían conseguir con un escenario de centro. Alejar a Pedro Sánchez de un posible pacto con la derecha. Ese es el principal objetivo de Unidas Podemos para conformar un gobierno progresista. Confían en la participación ciudadana el próximo domingo. Unidas Podemos habla de revalidad de cara a estas próximas elecciones. En la formación morada confían en aumentar su fuerza para conformar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez y alejarlo de un posible pacto con la derecha. Nosotros queremos tener la fuerza necesaria, por eso es tan importante que Unidas Podemos esté fuerte, para obligar a Pedro Sánchez a conformar, a crear, a articular un gobierno de verdadero cambio y de progreso que, como bien decía Lola, haga que en una época de recesión y desaceleración económica los recortes por fin los paguen los de arriba, las multinacionales, las grandes fortunas y los bancos. Además ponen en valor su proyecto para combatir la despoblación y las desigualdades del territorio frente a lo que consideran una mala gestión de PP y Ciudadanos en nuestra comunidad. Por eso califican este próximo 10 de noviembre como una fecha clave. La política se hace todos los días, la política se juega en un momento decisivo como poner el voto en la urna y creo, como decía antes, que este es un momento histórico, que nos jugamos nuestro futuro. Como decía Pablo, las cosas difíciles no se consiguen a la primera, pero creemos que hay que insistir. Desde Podemos no se fían de las encuestas y, según dicen, confían en la sabiduría de los ciudadanos a la hora de votar. Los candidatos de Vox han visitado esta mañana las instalaciones de la empresa Torreplaza. Allí han asegurado que su partido está convencido de que a partir del próximo domingo quedará desbloqueada políticamente España. El candidato al Congreso de Vox, Javier Martínez, y la candidata al Senado, Ana Rosa Hernando, aseguran apostar por la industria burgalesa y lo han hecho visitando la fábrica de envases de plástico Torreplast. Dar un paso más para que lo que es el sustento de muchas familias de Burgos siga adelante y vaya creciendo. Allí han querido dejar claro que se presentan estas elecciones generales con el mismo programa electoral que hace seis meses. Siempre seguimos con nuestros ideales, que es lo que realmente pensamos. No es lógico que hoy diga una cosa y a los seis meses digamos lo contrario, como hemos visto en otros partidos como Ciudadanos o Partido Popular. Esperan, a partir del domingo que cambie el panorama político y que haya un gobierno de centro-derecha, piden el voto libre de los ciudadanos. Lo que es necesario es que la gente vote libremente, que no tenga miedo y que vote en conciencia. Una visita que han hecho acompañados de los representantes municipales de Vox a una empresa familiar que lleva 25 años de trayectoria en Burgos. El consejero de Cultura y Turismo se ha marcado como objetivo mejorar la atención, la programación y también el presupuesto de las bibliotecas públicas y los museos. Esta mañana visitaba la Biblioteca Pública de San Juan, el Museo de la Evolución, el Archivo Histórico Provincial y el Museo de Burgos. Sobre estos dos últimos, Javier Olano se ha mostrado optimista de cara a poder inaugurar las nuevas sedes en la próxima legislatura. Y en cuanto a la propuesta que ayer lanzaban los socialistas burgaleses de centrar la exposición de las edades del hombre en 2021 tan solo en la provincia de Burgos, el consejero celebra que la Diputación sume ideas a la propuesta planteada por el vicepresidente de la Junta. Yo celebro, celebro y aplaudo que la Diputación o que el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Burgos haga propuestas para complementar en este sentido esta propuesta que nosotros hemos realizado. Porque, como todos ustedes saben, el ingente esfuerzo económico que conlleva organizar una exposición de estas características, hasta ahora, tradicionalmente, la Junta de Castilla y León, pues prácticamente a la totalidad lo ha abordado ella. La Fundación Cajacírculo ha renovado esta mañana su compromiso con la digitalización del Archivo Histórico de la Catedral, un proceso que se inició en 1994. La documentación rescatada gracias a este proyecto ha sido vital para rehabilitar el templo. Hasta ahora se han registrado 200.000 documentos, pero todavía quedan años de trabajo. Las Capillas de Santana y la Visitación han sido las últimas en ser catalogadas y han aportado importante información del siglo XV. Es el siglo en el cual, pues tanto el mercado de la lana, los grandes comerciantes, los reyes que pasaban grandes estancias en la ciudad, todo eso concitaba una gran efervescencia a nivel económico. La competición europea regresa esta noche al Coliseum. San Pablo buscará la tercera victoria en la Champions League como local ante el colista, el histórico Pau-Octe francés. San Pablo busca levantar de nuevo el vuelo. Los burgaleses acumulan tres derrotas consecutivas en la Liga Endesa y en Europa también cayeron en su última salida a la pista del Bandirma turco. Joan Peñarro ya tiene claro lo que los suyos tienen que mejorar. Tener algo más de equilibrio, no por la cantidad de lanzamientos realizados de tres, de dos o de tiros libres, sino por la efectividad que hemos de tener en esos lanzamientos, tanto los de tres como los de dos. Hoy visita el Coliseum el Poorté, colista del grupo de la BCL con tres derrotas en otros tantos partidos. Histórico del baloncesto francés, su arranque no ha sido bueno y ya han cambiado uno de sus jugadores americanos con la salida de Marc Moubli y la llegada del experimentado Justin Dedmon. Es un equipo histórico de una muy buena liga como la liga francesa, que tiene buenos jugadores y que no están en un buen momento. Acaban de cambiar uno de sus jugadores americanos y han fichado un jugador en la posición de base de nivel. En cuanto a las características de juego de los galos, muchos de sus puntos y acciones pasan por sus estadounidenses que asumen mucho balón y tienen mucha capacidad de anotación. Con los que hay que estar muy atentos porque son de esos típicos jugadores que si les dejas crecer desde el principio te la pueden liar en un partido. El balón al aire esta tarde a partir de las ocho y media. La victoria en Irún tuvo varios protagonistas en el Burgos. Además del goleador Juanma, el zaguero Carlos Martínez, acalló las críticas a su flojo inicio de campaña con un partido espectacular en el que salió a relucir su experiencia en Primera y Segunda División. Después de once temporadas en la Real Sociedad y una en el Oviedo, en las últimas semanas del mercado veraniego llegaba a Burgos un ilustre como Carlos Martínez. El Navarro regresaba a una categoría que no pisaba desde la campaña 2006-2007 con el filial Churiúrdil. Para el jugador supone un reto a estas alturas de su trayectoria. Cuando acepté este reto sabía que iba a haber muchos cambios en cuanto a nuestra categoría, instalaciones, una nueva vida, pero la verdad que lo cogí con mucha ilusión. Y es verdad que aunque te hagas a la idea, luego cuando llega el momento, ciertos cambios siempre son difíciles de asimilar, pero bueno, eso ya ha pasado. Ahora vive en el cuadro castellano una nueva etapa después de haberse planteado incluso dejar el fútbol por culpa de las lesiones. Estuve tres meses practicando sin saber qué me pasaba, era un dolor que me molestaba cuando me levantaba a la cama para hacer vida normal y eso fue lo que me hizo tener dudas sobre si seguir o no. Tras unas primeras semanas titubeantes, este pasado fin de semana fue un hombre clave ante el Real Unión liderando la línea de cinco planteada por José María Salmerón. Nunca perdió la sonrisa en los malos momentos y siguió trabajando para ganar el punto de forma ideal. Sabía que los primeros meses van a ser complicados, pero bueno, me tocó empezar jugando, no había otro compañero, luego dejé de jugar, pero bueno, siempre he seguido entrenando. El de Lodosa y el resto de sus compañeros ya se preparan para la visita del líder, el filial del Athletic Club de Bilbao. El fin de semana nos dejó resultados variopintos para nuestros representantes en el grupo octavo de tercera división. La que era negativa la puso el Seat Arlanzón Motor, perdiendo con el Zamora y las positivas fueron las victorias de la Arandina, el Real Burgos y el empate del Burgos Promesas. Los naranjas visitaban el estadio del Elmántico para enfrentarse al filial del Salamanca, rival en la parte alta de la tabla, y sacó una positiva igualada sin goles. La Diputación Provincial ha presentado hoy oficialmente la decimosexta edición del Cross de Atapuerca, la mejor prueba campo a través del mundo del atletismo. En total están inscritos 6.000 atletas de más de 300 equipos y 16 nacionalidades diferentes. Una vez más, el elenco de competidores es sencillamente espectacular a nivel nacional e internacional. También los corredores burgaleses buscarán su sitio en esta gran prueba. Es el mejor Cross del mundo, en esta ocasión va a superar los 6.000 participantes, con 343 equipos de 16 nacionalidades, con lo cual eso nos permite estar en el ámbito mundial. Yo me conformaría con estar entre los 10 españoles. No he podido prepararlo muy bien este Cross, ya que hace unos días hemos estado de vacaciones, ya que el mundial en Doha, como sabéis, ha sido muy tarde. Mi estado de forma es muy bueno, vengo de ganar las últimas carreras que he corrido y mi nivel está muy bien y intentaremos estar entre los 10. Con ganas de dar lo máximo, al final vamos a salir a dar lo máximo, como en cada carrera, así que por nuestra parte no va a quedar intentar correr bien entre los nuestros. Por mi parte veía un poco lejano encontrarme alante en el Cross largo y como en las millas que he hecho últimamente me he encontrado alante, he decidido que voy a correr el Cross corto y a ver si puedo hacer una buena actuación. Y vamos con ciclismo. El Burgos VH ha recibido una doble buena noticia en las últimas horas. La primera ha sido el acuerdo con Aldro para que se una a la nómina de patrocinadores del equipo de Julio Andrés Izquierdo. La empresa Cantabra estará vinculada a los burgaleses durante las tres próximas temporadas. Y la segunda buena nueva también está vinculada a esa comunidad autónoma vecina. Jesús Izquierdo ha renovado su contrato un año más y se une a su paisano Ángel Madrazo. La temporada no está transcurriendo con normalidad para el Universidad de Burgos Colina Clinic. A las últimas salidas del equipo se podría sumar en las próximas horas, según publica Diario de Burgos, el argentino Juan Ignacio Alvareda. El talonador sufrió dos conmociones cerebrales en el choque ante Alcobendas y no termina de recuperarse, por lo que podría regresar a su país. La buena noticia es que su compatriota, Tomás Carrió, podría debutar este fin de semana. Y se espera también ya la llegada del transfer de Icapote-Tupai. Vamos a ver, vamos a ver, sí, tío. Sí, 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 sí. Vamos que sí, vamos que sí, vamos que sí. Y Nicolás Álvarez ha subido al puesto 804 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. Los buenos resultados obtenidos en los torneos de Sabadell, Riva Roja, Getafe y Benícar lo han permitido al joven burgales ascender hasta su posición más alta. Y así nos despedimos. Les dejamos ya con el pronóstico del tiempo con Daniel Angulo. Recuerden, nueva cita con la actualidad a partir de las 9 con Rafa Rioja. Que tengan una buena tarde. Adiós. En la imagen del satélite Meteosat este martes 5 de noviembre vemos que abundaba la nubosidad en el norte y oeste de la península y que los cielos estaban poco nubosos en el Mediterráneo. Y la situación prevista para mañana vemos como sigue favoreciendo la entrada de vientos húmedos procedentes del Atlántico. Mañana será por la tarde cuando lleguen nuevas lluvias por el oeste y por el norte que luego se irán extendiendo por la noche al resto de la península, sobre todo por la mitad norte. En concreto para nuestra provincia en este miércoles 6 de noviembre. En el norte por la mañana intervalos nubosos y luego por la tarde aumento de nubosidad con chubascos débiles. Suben las temperaturas en el Valle de Mena mañana máximas de 14 grados y mínimas entre 5 y 6. Por el condado de Treviño y Valle de Llebro también chubascos por la tarde con temperaturas que suben máximas de 15 grados y mínimas entre 6 y 7. Por todo el este y norte de la Sierra de la Demanda tendremos lluvias y chubascos que llegarán a partir de media tarde. Las temperaturas máximas entre 10-12 grados y las mínimas no serán tan bajas como hoy, estarán entre 8 y 10. Por el centro oeste y noroeste nubosidad en aumento a lo largo del día, lluvias que llegarán por el oeste sobre todo de cara a la tarde y temperaturas máximas en ligero ascenso. Con respecto a hoy llegaremos a los 10-11 grados, las mínimas entre 6 y 7. Por el sur aumento también de nubosidad, aquí llegarán lluvias a partir del mediodía y durante la tarde se irán extendiendo. Podrán ser más intensas que en el resto. Las temperaturas suben ligeramente, las máximas sobre 10 grados, las mínimas entre 6 y 7. Y en la Sierra de la Demanda cielos muy nubosos y lluvias sobre todo por la tarde con ligero ascenso de temperaturas. En Burgos capital mañana irá aumentando la nubosidad y tendremos de nuevo lluvias por la tarde, aunque subirán con respecto a hoy las temperaturas diurnas. El jueves ojo que llega a un frente de nuevo, bajan las temperaturas y tendremos chubascos de granizo, incluso de agua nieve. Y en los días siguientes continuará el tiempo revuelto e inestable.